Al revés, la sangre es amarilla, déjate caer Enfrento ya no sobra, la boca deserrada Apárate en los pies, piensa en tu madre y déjate caer Enfrento ya no sobra, la sangre es amarilla, déjate caer La sangre es amarilla, déjate caer Las colas ya no morales, la rida de las rocas Amar a mi otra vez, en verso a mi madre déjate caer La sangre es amarilla, déjate caer En la sangre es amarilla, déjate caer En la sangre es amarilla, déjate caer La sangre es amarilla, déjate, déjate No suena me otra vez, porque no pienso volverá Si no tienes que ser, la vida es imprecisa Déjate, déjate Los colores no demoran, a mi alma de ser dura Explica lo que quieran, se abre la tierra, el cielo está en mis pies Explica lo que quieran, se abre la tierra, el cielo está en mis pies Explica lo que quieran, se abre la tierra, el cielo está en mis pies Explica lo que quieran, se abre la tierra, el cielo está en mis pies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!